Hola que tal amigos bienvenidos, bueno pues el día de hoy les traigo esta página les voy a presentar una página ya bastante vieja en el negocio del internet y una que apenas está naciendo, vamos a ver las diferencias que hay entre estas dos y vamos a ver en cual nos conviene invertir nuestro tiempo la primera se trata de Probooks, como ya muchos la conocen es una página que te paga por hacer clics, te da algunos clics al día te da 8 anuncios fijos y los demás van variando 8 anuncios fijos para mi porque yo soy golden es decir, tuve que invertir 80 dólares para poder llegar a esta categoría diario puedo hacer hasta 8 anuncios fijos que son los que más pagan y los otros van variando puedes tener referidos, los cuales los rentas y tienes que pagar por ellos cada semana puede que hagan clic, puede que no y si no, pues tienes que pagar por reciclarlos ya es algo que es una inversión extra de todo el tiempo todo el dinero y el esfuerzo que le he invertido a Probooks solo he podido sacar la ínfima cantidad de 13 dólares y 30 centavos sin embargo les voy a presentar el día de hoy una página donde no tendrán que invertir horas y horas y horas de su tiempo para poder sacar centavos invertir tiempo invertir dinero y sacar unos cuantos centavos al día el día de hoy les presento Anuncionmatic Anuncionmatic es una página que tiene apenas unos 8 o 9 meses cuando mucho yo en ella tengo tan solo dos meses trabajando y en esos dos meses he ascendido de categoría sin invertir un solo peso cosa que aquí tuve que invertir dinero aquí no aquí lo hice de manera gratuita no invertí ni un peso es decir si no fue gratuito lo pagué con mis propios clics aquí no aquí tienes que poner dinero real de tu bolsa para poder ascender de categoría aquí en Anuncionmatic lo haces con tu trabajo con los clics que haces cada día aquí el mínimo de retirar son 5 dólares aquí el mínimo para retirar tienes que llegar a 10 mil bonomatics parece mucho pero la verdad es que es muy fácil llegar a 10 mil bonomatics yo llevo dos meses y tengo 19 mil 113 el mes pasado como ustedes podrán ver en el primer renglón de este recuadro que se abre hice 11 mil 951 hasta el 26 de agosto hoy estamos a 21 de septiembre y tengo prácticamente el doble quiero que ustedes vean ya he solicitado mi primer pago en Anuncionmatic y a diferencia oh perdón se me ha ido esto y a diferencia de de Provox donde solo he sacado 13 dólares aquí he sacado en tan solo dos meses 48 dólares sin invertir un solo peso y tomando en cuenta que he duplicado el número de mis bonomatics para este mes que sigue cobraré prácticamente el doble sin invertir nada solo haciendo mis clics diario dedicándole una hora y media quizás dos horas al día al mismo tiempo que hago otras cosas estoy publicando anuncios y he ganado esto aquí estoy registrado desde el 15 de diciembre de 2014 ese día ascendía a golden ya llevaba trabajando desde antes si quiero que vean lo fácil que es poder ganar bonomatics en Anuncionmatic nos vamos a ir a la parte de nuestro panel de afiliado donde dice pre-redactados presionamos la tecla de control y damos doble clic rellenamos un captcha y entonces nos dará damos clic aquí se abrirá un anuncio esperamos los 60 segundos que nos pide y una vez pasados los 60 segundos tendremos generados nuestros bonomatics es realmente sencillo cualquiera puede hacerlo es gratis es para todo el mundo no tienes que cambiar IP no tienes que hacer nada más quieres ganar dinero regístrate quieres ver que es muy muy fácil la verdad es que Anuncionmatic está teniendo un éxito a nivel mundial como pocos te invito a que revises esta página a que lo compruebes por ti mismo cualquier página de internet que se dedique a dar opciones de cómo ganar dinero está hablando acerca de Anuncionmatic porque es increíble es el fenómeno que está cambiando vidas en España con la crisis que tienen está cambiando vidas de manera total yo en tan solo dos meses he logrado esto y hay gente que está cobrando en la actualidad 5 mil dólares 6 mil dólares tan solo publicando anuncios así que olvídense de Probooks olvídense de Neubux olvídense de todas las PTCs bienvenido Anuncionmatic es el futuro del negocio en internet en la descripción del video les dejo un link para que ustedes puedan comprobarlo pueden registrarse hacer la prueba durante algún tiempo les digo una hora hora y media diario pueden llegar a sus 10 mil Bonomatix y cuando lleguen a los 10 mil Bonomatix ustedes comenzarán a cobrar esos 10 mil Bonomatix no se borran es importante mencionar eso que pasa en Probooks llegan a sus 5 dólares solicitan sus 5 dólares y después de eso se quedan en cero otra vez hay que volver a empezar en Anuncionmatic llegan a sus 10 mil Bonomatix y comienzan a cobrar mes con mes de manera indefinida no sabemos cuánto van a cobrar eso puede variar pero de qué van a cobrar cada mes eso es seguro así que regístrense ustedes pueden llegar a 10 mil y no volver a clicar y seguir cobrando claro todos queremos un poco más así que lo obvio lo lógico es que hagamos un poco más de clics así que pues hagan la prueba y hasta la próxima un poco más